¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Estuardo y aquí estamos con... Adiós. ¿Cuáles son las redes sociales? Pues ahí Alvarado, ese es mi canal personal y el proyecto es GleamGT. Ahí lo siguen y aquí estamos con... RANDOM QUE IBA... No va a salir eso. Aquí estamos con... ¡GUSER ROBLES! Al ya lo conocen, no lo tienen. Se está parando en fotías. Aquí estamos con... Con... Steven. Ya lo conocen, ya es famoso. Que hoy vamos a grabar. ¿Qué probabilidad hay? Así que va a estar muy bueno, muy bueno, muy bueno. A ver qué tal sale y ahí vamos. ¡Rusel! Esto es una marica. ¿Qué probabilidad hay? Ya que agarrés esto, este vasito de ahí abajo. Y le des un sorbo. Yo cuento, yo cuento, yo cuento. Dale. Dale, dale, dale. Dos, tres. ¡Tres! Le toca a Javiercito. A vercito, qué probabilidad... ¡Muy bien, grabando otra cosa! ¿Qué probabilidad hay de que te metas al basurero? Vamos, dale, dale, contá. ¡Conta! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Uno! ¡Sí, sí, 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 sí. Dale, grabate aquí. ¿Este? 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 ¿No? ¿Cuál sea? No, dale. ¡Ah! ¡Qué, qué, qué... Marigüeas. ¡Ay, ay, ay! Aquí, ahora le toca a este. ¡Los, dos, tres! ¿Qué probabilidad hay de que le amas mi zapato? ¡Ah! ¡A la ver! ¡Y el basurero se metió al basurero y se metió al basurero! ¡Dale, contá! ¡Yo cuento! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡A la ver! ¡Por Dios, señor! ¡Uy! Yo no pude a vestir... ¿Qué probabilidad hay de que yo encuentre algo al basurero y te lo comas? ¡Uy! ¡Yo quiero contar! ¡Yo quiero contar! ¡Yo quiero contar! Bueno, es solo su papel que está lleno de... ¡Cac***! ¡Conta, conta! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué probabilidad hay de que vayas a que el carro y le digas qué hora tiene? ¡Uno, dos, tres! ¡DOS! ¡Aaah! ¡Uno secuestrado! ¡Está un balazo! ¡Aaah! Ya sé, ¿qué probabilidad hay que vayas con el señor que está ahí sentado y te sentes a la par de... ¡Ay, chulo! ¡Baba, baba, bada! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno! ¡Hala, Dios! ¡Sí, señor! ¡Lo voy! Ahorita ahora me toca ponerle a Steven que va a ser que probabilidad hay de que empiece a comerciar, te quites la camisa y des que corras por dos minutos, mejor dale, quince segundos pero que la mana te mira y es sin camisa, una, dos, tres, tres, dale Javier, alguien que me ayudó si no, ya se, que entres al comercial y actes como que estas enojado y digas 1, 2, 3, 1 qué probabilidad hay de que comas monte, es que me da mucho asco, es porque no me conoces todavía 1, 2, 3, 1 que probabilidad hay de que vos elijas chupar la saliva de cualquiera de nosotros tres una dos tres bueno ya este fue el video de hoy espero les haya gustado mucho ahí están las redes de steven de gaspa solo aquí está la de russell ahí se pasan a seguirlos y nos vemos hasta la próxima adiós